Ok, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Luces y Sombras. Tenemos una vez más al Terran de color rojo, jugando para Shobby Fire Rebellion desde Corea, él es Beyond. Y tenemos en la parte superior izquierda, jugando como protos de color azul, representando a Dragon Phoenix Gaming, él es Zest. Que recién se nos quedó por fuera de la GCL, chicos. Recién se nos quedó afuera de la GCL ahí, perdiendo ante Rogue. Pero bueno, cosas que van pasando, chicos, chicas. Ok, viene a estropear la segunda base ahí de Zest, estropeándolo un poquito. Está difícil la elección, pues Zest. Nos quedamos ahí con Zest y Beyond, que no es la primera vez que se enfrentan. Ya se han enfrentado muchas veces desde el año pasado. En estos inicios de años también, aquí en este tipo de certámenes. Así es que, pues simplemente hay que aprovechar a Zest mientras lo tengamos aquí, ¿no? También un muy buen jugador. Digo, hubo una época en la que tiro por viaje lo teníamos, ¿no? Todo el tiempo teníamos a Zest, ¿no? Certámen tras certamen, ahí estaba Zest. Aunque no se le invitara, ahí estaba listo para jugar. Pero, pero nada, ahorita pues sí es un mejor de tres que va a saber bien. Estoy seguro que va a saber bien. Recuerden aquel enfrentamiento en Playoffs para el pase a las grandes finales de la última temporada. De la Guardi, en donde se enfrentó Beyond en contra de Zest. Tremendazo el partido. Tremendazo el partido en donde Beyond le logró ganar a última instancia, ¿no? Ahí a Zest, mandando a Zest al Over Racket o al Looser Racket. Pero esa última serie fue sencillamente genial. Entonces vamos a revivirla una vez más aquí en los certámenes de la Guardi TV. Vamos a tratar de disfrutarlos. Fíjense nada más, doble barraca también ahí en construcción. Le quita ahí por fin la Bahía de Ingeniería. Le dice, ok, ahora sí quiero que tengas tu segunda base. Y la cancela. Pero fíjense, ya viene el centro de mando. Dos barracas adicionales. Y esta que sería la tercera. Entonces, chicos, este opening ya lo hemos visto con Beyond en contra de Protoss. ¿Y saben qué es lo mejor? Que en algunas veces ha terminado los partidos en menos de 8 minutos. Es más, por ahí del minuto 6 y medio, 6.50 es cuando se acaba. ¿Por qué? Porque viene un empuje súper mega fuerte de Marines, de Marauders. Obviamente sin médicas, sin tanques. Pero toda la inversión está ahí en una gran cantidad de Marines. Después de Marauders ya potenciados con el Steampack. Vamos a ver si esa va a ser una situación, pues, similar. Hola, ¿cómo están, chicos, a los que van llegando? Gracias, gracias. Hola, Kargat. Hola, Maersk. ¿Cómo están? Ya somos... ¡Wow! 115 personas en total en esta mañana. Digo, realmente es muy temprano para tener tanta gente. Honestamente, este tipo de cantidad de viewers empieza a verse. Pero ya en horarios un poquito más tarde, ¿no? Como tipo 11, 12 del día, más o menos. Ya cuando casi, casi estamos acabando en veces. Y bueno, me da muchísimo gusto que estén aquí disfrutando de estas partidas. Recuerden que le estamos dando seguimiento a Viun. Digo, porque son las partidas que hay cuando salgo a lobby, ¿no? Entonces, este... Pues, muchísimas gracias. Recuerden que va a haber partidas que nos vamos a perder. Porque se están jugando varias al mismo tiempo. Entonces, este... Pues, no vamos a poder darle cobertura a todas, como sería lo normal. Porque nuestro admin, Guardi, no se encuentra con nosotros. Entonces, vamos a tener que ir cazando bloques. De hecho, nosotros mismos hosteando partidas. O los mismos jugadores. Entonces, ahí lamentamos esto. Pero, pues, también Guardi no puede estar con nosotros. Así que no vamos a ir viendo partida tras partida. Como es lo usual aquí en la Guardi, ¿no? Vamos viendo una, vamos viendo la otra. Y así, y así, y así, y así, ¿no? En este caso, pues, es múltiples partidas en estos momentos. Ojo que ahí, como ya estábamos mencionando, ¿eh? Ahí se viene la edificación de la fábrica. Y una cantidad ya grande, ¿eh? Ese Fenix ya sabe. Ya sabe de la cantidad de Marines que vienen. Son 20 Marines, 2 Marauders. No hay tecnología todavía, pero ya la va a buscar. Porque es el Timing Push. O sea, es en el momento en que Bion ya está llegando a este extremo. Ya es cuando tiene las tecnologías. Ya lo tiene totalmente calculado. Ya tiene ahí muy bien definido el Timing. Entonces, en estos momentos, pues, ya tiene el Combat Chill y el Steampack. Así es que justo en tiempo y forma, vamos a ver ahí el enfrentamiento. Chicos y chicas, 23 Marines, 2 Marauders, 4, 4 Stalkers y 3 Sentry. Porque recuerden, a veces hemos dicho que estas partidas suelen acabarse en menos de 6 minutos. Vean totalmente ahí esos 4 Stills. Si no decían esos 4 Stills, ya se hubiera acabado el partido, ¿eh? Esos 4 Stills están dando más tiempo ahí a Cess de vida. Fíjense nada más los Marines totalmente embravecidos. Van totalmente hacia el frente. Vean nada más ahí cómo se están cayendo. Si no fuera por esas baterías, esto se hubiera acabado. Minutos 5 con 40 segundos y vienen los refuerzos. Metiendo Steampack para seguir totalmente presionando, ¿no? Todo lo que tiene aquí el jugador Cess otra vez. Se estima hacia adelante. Todos los Marines corriendo. Pero se salvó ahí el jugador Cess. Esto se pudo haber acabado, chicos. Por eso les dije, en algunas veces, en veces, esto termina así, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! Ahí agarrándolo totalmente escondido. Totalmente con las manos en la masa. Se le apareció un fantasma llamando. También está la parte del otro lado de la moneda, ¿no? Ahí a tanto esfuerzo, a tanto Stimpa, pues quedan dolidos los Marines. Pero muy bien. Hola, Celtia. ¿Cómo estás? Bienvenida, hermanita. Te perdiste las primeras partidas. Le hemos estado dando seguimiento a Bion. Empezamos Bion Solar. Luego Bion Trap. Y ahorita estamos Bion Cess. Seguramente, terminando esto, nos vamos a ir a la siguiente de Bion. O dependiendo de quién está ahí. Recuerden que está Cutie DRG. Entonces, igual, cuando salgamos del lobby, el que esté por ahí lo cazamos. ¿Por qué? Porque no está nuestro admin guardi. Y todo se está jugando prácticamente al mismo tiempo. Así es que hemos tenido la suerte de darle seguimiento a Bion sin querer, en realidad. O sea, no era la intención venir a castear solamente Bion. Pero son las partidas que están listas cuando salgo de partida. Porque le estoy dando seguimiento de alguna forma u otra. Ojo, ojo que ya está metiendo Stimpak. Ahí como que se murió en el muro. Ya después mete ahí el daño totalmente al Pylon para deshabilitar unidad tras unidad. Y está atacando a doble flanco ahí Bion, eh. En este flanco y también acá con los trabajadores. Ya son cuatro. Está totalmente rodeado Cess. Vamos a ver ahí, pegando por aquí y por allá. Haciendo un increíble manejo ahí de los Marines. Y está un Fire Bion, eh. Le ganó a Trap nuevamente. Recuerden que el día de ayer en su de Alpha X le ganó. El día de hoy le volvió a ganar. Y aquí está trayendo por los pelos a Cess poquito a poquito, eh. El único partido en donde sí perdió 2 a 0 fue contra Solar. Pero pues le jugó re bien ahí al solecito. O sea, nada más agarrando ahí todas sus chivas y yéndose. O sea, se ha sentido como muy presionado ahí Cess. Esto definitivamente no porque esté presionado todo el tiempo. Quiere decir que ya tiene ganada la partida Bion, ¿no? Por supuesto que no. Recuerden que puede hacer un revés ahí Cess. Venir a contraatacar y agarrarme al parado a Bion, ¿no? Pero a efectos de estos ocho minutos. Realmente, pues Bion llevando notablemente el juego a su estilo y a su curso. Siempre es bueno ver sufrir a los Cercs. Ok. Está bien, está bien. Bueno. Esto se pudo haber acabado, chicos. O como lo vieron, ¿no? Ese empuje. Si no hubieran sido por esos 4 fields, todos los Marines, los Marauders se hubieran ido hacia el frente. Y antes del minuto 6 ya hubiéramos tenido un GG posiblemente. Esto lo vimos inclusive una vez. Ah, pues una vez lo vimos con Cess. Ya se lo ejecutó una vez a Cess. Se lo ejecutó también a Creator. Entonces realmente ya es una bill order que tiene totalmente ensayada. ¿Es un riesgo grande? Sí. Sí es un riesgo grande, pero vale la pena. En este caso se arriesgó. A lo mejor no tuvo éxito, pero mantuvo. Y ya está manteniendo todavía la presión aquí el jugador Bion. Fíjense nada más. Entonces tenemos ahí las mejoras continuas con Cust of Shield, Combat Shield y Steampack. El más uno de ataque. Y esto solamente es el inicio, ¿eh? Porque ahí trae al menos 4, 5, 6 médicas. Y todo este cuerpo de Marines Marauders puede seguir llegando. Inclusive puede tener las agallas de ir saltando a la plataforma principal. Ojo que ya se ve en este pequeño rombay. Bueno, no pequeño. Sí es una cantidad evidente ahí de silos. Son al menos 11 los que estamos viendo. ¡Las minas, hermano! ¡Las minas, las minas, las minas! ¡Pum! Acaba de pegar ahí. Así es que está protegido Bion de alguna forma ahí en la parte de abajo de su base, en su tercera. Y está proponiendo constantemente aquí, ¿eh? Con todas las negras intenciones de entrar ahí a la plataforma principal. ¡Uy! Ya lo estaban esperando. Se dio cuenta y dice, no. Ay, mamita, mejor nos vamos. Porque recuerden, hay un Observer aquí. No sé si Bion está al pendiente. Si no, no lo ve. Ahí ya lo vio con el scan. Go Bion, dice Celtia. Vamos a tratar también de darle seguimiento a Cure, si está por ahí. Pero no prometo nada, Celtia, porque en estos mismos momentos está jugando Cure en contra de DRG. Entonces, nosotros estamos aquí en Bion y Cess. Ahora sí que el que acabe primero y si coincidimos en lobby, pues ahí con todo gusto. Ojo, aquí más adelante. Cuatro minas ahí en garantía. Hay tres Immortals ahí cubriendo totalmente la retaguardia. No, aquí muy incómodo para Bion. Pero recuerden que tiene una segunda habilidad ahí esperando órdenes. Vamos a ver cuántas mejoras hay. Ya tiene el más dos de ataque, ¿eh? Tiene el Charge, tiene el Blink. ¡Uy! Ahí impactando muy bien las minas. No alcanzamos a ver del todo, pero sabemos que eso tuvo que haber dolido. Otra vez estima hacia adelante con todas las unidades ahí totalmente predispuestas a matar, asesinar. Vamos a ver ahí a los Colosos, ¿eh? Chicos y chicas, nada más que están atacando muy bien por falta de la retaguardia. Tiene bastante morale todavía también Bion. Así es que esto no ha quitado el dedo del ranglón. Del otro lado también, sin embargo, ya están llegando ahí los Silots. Vamos a hacer, a guiasmar todas las edificaciones, denegando el 2 de Infantería y también el 1 de Ataque Mecánico. ¡Wow! Totalmente tremendo. ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! Que estamos viendo ahí a los Fantasmas. ¡Pium, pium, pium! Tiene que regresarse Dium a defender porque ya perdió edificaciones, tecnologías y aparte también 12 trabajadores. ¡Dios mío! Fue un buen movimiento de Zest, vamos a aplaudirlo. La verdad es que se fue muy, muy bueno. Vamos a ver el recuento de los daños. Perdiendo la armería, una bahía de ingeniería, 20 marauders, 57 marines, 3 minas y en el caso de Zest, 2 Immortal, 19 Silots, 2 Stalkers y 5,375 de minerales. Otra vez Bion yéndose hacia el frente. Vamos a ver que todavía posee el 1 de Ataque y el 1 de Armadura, pero también ya están las ondas de choque mejoradas. O sea, eso también va a ser un valor agregado en breve. No, nada más ahí como le está pegando EMPs. ¡No! ¡Uh! Sí logró impactar esa mina. Pero poco a poco Zest está ganando terreno. Después de haber estado cercado durante gran parte del partido, ahora es cuando está empezando a tener propuesta de juego interesante. Atención. Hola, ¿cómo estás? Faisnuka, saludos. Bienvenido. Está muchísimo en juego. Mucho, mucho, mucho en juego, chicos. Realmente ahí está aguantando bien Zest. Y las propuestas de Bion también son muy buenas, pero creo que en este momento están empezando a menguar un poco. Dada la composición que está trayendo Zest. Fíjense, ya está a punto de tener el 3 de ataque Zest y combinados con el Charge. Recuerden que puede ser totalmente un desastre. Así es que lo único que queda es mantener ahí el posicionamiento. Hay doble Starport, así es que se van a multiplicar ahí la cantidad de vikingos justamente para denegar constantemente a todos los vikingos que vengan ahí dándole cobertura a las unidades de Zest. Fíjense nada más qué cantidad tan más grande ahí de Zillots. Así es que aquí necesita las ondas de choque y va a necesitar también las minas. Claramente las minas. No hay de otra, chicos. Estima hacia adelante. Oh, está dejando ahí en un posicionamiento un poco vulnerable ahí a los Stalkers. Sí, exactamente. Tenían que venir ahí los refuerzos, los colosos, a darle cobertura. Ya también tenemos vikingos en el campo. Y una cuarta base levantándose para el jugador de Dragonfinance Game. Dos colosos adicionales. El más 3 de ataque ya va a estar a la vuelta de la esquina. Va a estar muy, muy cerca ya en posesión de Zest. Así que vi una hora teniendo que aguantar todos los embates ahí del jugador Protoss. Porque sencillamente ya lo encerró aquí, Zest. Ya lo encerró ahí ahora con su propuesta de juego. Y no solamente con eso, sino que le está agregando dos Arcontes. Le está agregando también, por supuesto, todas las mejoras. Y se está distribuyendo. De manera que tenga mansa a Bar, que ahí el poder de Protoss. Y nos vamos ahí pegando. Los Colosos hacen un excelente trabajo. También llegando ahí los vikingos a preparar de cambiar. Ahí a los Colositos. Se tiene que hacer para atrás, justamente para traer el rango de tiro ahí de los Colosos. 79-66. Sigue llevando ahí la superioridad, pero estima hacia adelante. Dice aquí, si hemos de morir, moriremos como valientes, dice Dion. Perdiendo 24 trabajadores. Y, oh, esta tercera base. Realmente muy complicado ahí para Dion. Me parece que esta contraofensiva de Zest puede ser fatal para Dion. Y en efecto, GG, well played. Zest tomando el primer punto a su favor. Ok, chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas. Aquí a Oxido. Parte inferior izquierda jugando como Terran de color rojo. Representando a Showify Rebellion, el es Bion. Y tenemos en la parte superior derecha jugando como Protoss de color azul. Representando a Dragon Phoenix Gaming y a Matchpoint, el es Zest. Terran OP dice Goliathus. ¿Cómo estás, Goliathus? Saludos, saludos, saludos. Gracias por pasarse el rato aquí en esta mañanita de StarCraft II. En donde ya casi van a ser las 8 de la mañana. Y estamos teniendo muy buenos partidos. ¿Cómo estás, mi querido Virus? Saludos. Buenas, buenas, buenas a todos los que van llegando y se están incorporando aquí al stream. Bion y Zest llevando un punto arriba a Zest. Vamos a ver si aquí nos va a llevar a un tercer partido. O si definitivamente Zest va a arrasar con todo esto. Yo pienso que el juego anterior fue muy bueno para Bion en los primeros minutos. La verdad es que unos forcefields, lo que puedan hacer unos forcefields muy bien posicionados. Darte una muy buena resistencia. Ojo con ese inminente proxy. Y bueno, lo que estaba diciendo. Te puede dar una muy buena resistencia y opacar toda la iniciativa del terreno. Lo que pueden hacer tres malditos forcefields. O sea, eso fue la base primordial de resistencia de Zest. Y ya a desenvolver toda la historia que vimos. O sea, la victoria absoluta ahí de Zest. ¿Cómo estás, Motita? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Un gran saludo a todas nuestras amigas de Perú, de España, de Latinoamérica. Gracias a todas las chicas que se están uniendo aquí al StreamYet. Y a todos también, por supuesto. A toda la gente que llegó aquí en puntito de las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana, tiempo de México-Perú. Estamos aquí viendo excelentes partidas en este torneo. Que es la Guardi Spring Championship 2021. Con grandes jugadores como Solar, Trap, Bion. Está CES. Recuerden que también está DRG. Está Kiyush. Entonces ahí tenemos muy buena plantilla el día de hoy. Muy buenos. Yo creo que al más de alguno, ¿no? Será difícil definir sus sentimientos el día de hoy, ¿no? ¿A quién le van? Porque todos los jugadores del día de hoy son muy buenos. Y han tenido participación, pues, últimamente, ¿no? Muy constante. Hemos castellado a DRG, pues, el día de ayer. Hemos castellado a Bion también el día de ayer. A Trap también. A CES, pues, bueno, tiro por viaje. ¿Qué más? ¿A quién más? Cure, ¿no? A Cure lo castellamos en las finales de Siege Perilius ahí en contra de Solar. Fue muy buen evento. La verdad es que la pasé súper bien. Bueno, ya espero tener hoy los VODs, las repeticiones ahí en mi canal de YouTube. Recuerden que estamos subiendo mucho contenido ahí a YouTube. No solamente de StarCraft 2, sino también algunos vlogs. Entonces, no se pierdan ahí el contenido en YouTube. Ojo ahí con ese proxy que ya estábamos mencionando. Esto puede ser muy difícil para Bion. Tienes que obligar ahí a cancelar el bunker. Y ahí los Marines defender o morir. No, no. Es que este tipo de proxy, chicos, son letales para el teatro. Muy, pero muy letales. Vamos a ver que ya son 5 trabajadores menos. Ya destruyendo ahí el reactor. No, y las adeptas van a aparecer ahí detrás de los Marines. 12 a 14. Ahí lo está igual tratando de defender. Ya llegó ahí por fin la Banshee. Pero ya están llegando igual otros dos Stalkers. Oh, 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 oh. Esto es esperar todo el tiempo, chicos. Ay, ay, ay. Esto es mantener ahí el posicionamiento. Y bueno, ya atrasó de una manera exponencial. Exponencial ahí totalmente a Bion. Puede ser que aquí no lo mate. Pero pues ya todo lo que viene detrás. Viene robótica. Vienen más Stalkers. Está traiendo más trabajadores. Es que este tipo de proxy, como siempre menciono, ¿no? Bueno, hoy no mencioné. Pero esencialmente un Protoss. El proxy óptimo. El posicionamiento aquí en el mapa. Es aquí. O acá. Así de sencillo. Y ahí Cess lo sabe. Lo ejecutó muy, muy bien. Y ahora puede ser que Bion pague las consecuencias. A menos de que quiera esta banshee haga más y más daño. Pero la verdad es de que sí está atrasadísimo ahí Bion. Vamos a ver. Once trabajadores en contra. Ocho Marines. El Helion. Y un reactor. Recuerden que el reactor se tarda mucho más tiempo ahí en levantarse. Que es complicado. Dice... Vamos, Juanito. No, el día de hoy no juega Juanito Arby. No, no está jugando Juanito. Lamentablemente porque... Pues no se lo invitó. Pero igual nosotros sí lo hemos invitado. Recuerden que también el domingo le invitamos a un... A un showmatch. De 10 mapas. Ahí en contra de Astrea. Así es que... No es que no se le tenga en cuenta a Juanito. Sino simplemente no le toca jugar hoy. Ojo con las tres bases ahí de Cess. Piense. Mientras todo esto pasaba y nosotros hablábamos. Cess tomando para sí una tercera base. ¿A quién le van, chicos? ¿Quieren que Bion pase? ¿Quieren que Bion gane? ¿Este bloque? ¿O van con Cess? Quiero saber cuántos en Twitch y en Drobo le van a Cess y a Bion. Ayer la final de la S de América creo estuvo buenísima. Haz le sacó muchas adeptas con claves a Q. Y lo mató. Sí, nada más que ayer me tomé de descanso, TechSegutor. Me tomé de descanso la SL Américas y la de Europa. Ya que estuve castiendo GSL en la madrugada. Y luego Into the Alpha X. Que fueron como otras tres horas y media. Así es que definitivamente me tomé de descanso. Pero yo pienso que ya para el próximo lunes deberíamos estar castiendo SL otra vez. Al menos la división de Europa. Poco ahí. Seis. Siete. Ocho. Ocho trabajadores. Que venga el 1 a 1 y luego que gane Cess dice Teiru. Ja, 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 ja. No, ahí está tapando muy bien Cess. O sea, realmente ahí Cess ya con tres bases totalmente a su favor. Ya nos está diciendo muchísimo la capacidad de ataque. Puede ser que se haya tardado en salir la expansión. Pero recuerden porque hizo proxy. Entonces toda la inversión de esa segunda base fue directamente a parar al proxy. Y sobre todo a la cuantificación de Stalkers. Así es que no estuvo tan mal ahí la propuesta por parte de Cess. Y no solamente eso, sino la propuesta y también el resultado. Obligando a ir atrás a Byun. Y ahora tomando cartas en el asunto Cess. Ya dándose cuenta de esto y decir. Ok, vámonos a una tercera base. Porque tenemos tiempo. Porque me aseguré de dejarle atrasada a la segunda base. Me aseguré de matarle un par de Marines. Y pues bueno, todo eso cuenta. Entonces le da cierta tranquilidad a Cess de decir. Ok, ahora es momento de irnos a una tercera base. Esto es un juego de decisiones chicos. Entonces no estuvo mal en realidad la ejecución de Cess. Al contrario. Creo que fue muy efectiva. Y aparte también esto chicos. Esto es súper mega importante. Cess se da cuenta ya del desplazamiento de todas las unidades que están yendo hacia el ataque. Se está yendo con todo. A estos mataron a morir para Byun. Y Cess lo sabe. Ojo que Cess lo sabe. Entonces creo que fue un muy buen planteamiento de inicio a fin por parte de Cess. Primeramente el Proxy. Después toda la inversión. Segunda y tercera base. Y ahora la resistencia. Si aquí resiste Cess, gana definitivamente. Aunque ahí tenemos una cuantificación mayor para Byun. En Army. 60-41. Qué buenos Orphans. Muy buenos Orphans. Le está dando más y más tiempo ahí a Cess. Toma Scam para ver qué tantas unidades hay. Deja dos hilos del otro lado. Y se trae la War Prison. Recuerden que War Prison hace que se invoquen las unidades todavía más rápido. Y dice Byun que sea lo que Dios quiera. Vámonos con todo hacia el frente papá. Venga nada más. ¡Ay, ay, 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 ay. Viene con absolutamente todo. ¡Pumba! Pegando. Aquí tiene que defender Cess. Ahí están ya las tormentas perfectamente. Ahí bien tiradas. 51-51 van los hilos ahí pegando con absolutamente todo. Recuerden que los hilos ya tienen la carga. Tienen el charge. Perdió 24 trabajadores. O sea, realmente como les mencionamos. Byun era matar o morir. Y al parecer aquí, no. Aquí Cess con esta invocación se va a llevar el juego. Muy buena resistencia. Y a GG Well Play Cess tomando el segundo y último punto a su favor.